Le pone velocidad al 33, ahí falta, no. El juez dejó seguir, Sosa tocando a la derecha para Hamilton Tereira. Va picando Cócaro, va picando Antonio Sosa, centro muy largo pasado. Sacó Paulini, allí va el colombiano. Trabó Jonathan Jordan Mosquera. El juego que viene atrás para Hernández. Señoras y señores, toda la emoción de la Liga de Ascenso Profesional llegando a cada uno de sus jugadores, se equivoca, se va en el fondo. La pelota lo tiene Díaz, ahí va Díaz, ahí va Díaz, tiró, gol. Gol, gol de Uruguay, Montevideo. Los errores de Cerro en la salida, lo habíamos marcado. Los errores de Cerro, los horrores del equipo al Biceleste le dan prácticamente un portazo al partido. Le dan prácticamente una cachetada al equipo de Spandiani y toda la felicidad para el conjunto dirigido por Vinieri porque llega el tercero, el gol de Díaz. Uruguay, Montevideo, 3-0-1. Acá está. Mirar y comentar. Error en la salida de Cerro. Lo aprovecha Díaz, remata cruzado. Abajo, levanta la cabeza, el número 11. Mira el arco Federico Díaz. La mete donde quiso.